Anga es el primer pueblo libre de América. Así es, el primer pueblo libre de la esclavitud declarado patrimonio y sitio de interés por la UNESCO. Está muchísimo gusto que nos tomen en cuenta precisamente para ser parte de esta prerruta que se tiene contemplada para el 2021. Estamos siendo sede prácticamente de este recorrido, de este número de visitantes que vamos a tener tan importante, que van a poder conocer Yanga, sus localidades, toda la riqueza natural con la que cuenta nuestro municipio, que es un atractivo sumamente importante aquí en la zona centro y nos enorgullece precisamente también que las personas puedan conocer el primer pueblo libre de la esclavitud en América, que Yanga es un pueblo rico en historia, en cultura. Tenemos mucho que aportar. Con el gusto siempre de recibirlos, mostrarles un poquito de lo que son las bellezas naturales de aquí, de la zona centro del estado de Veracruz. No nada más Cuitláhuac, incluido lo que es Yanga, la Riviera de Atoyac, Amatlán de los Reyes, Omealca. El marcaje de ruta, antes que nada muchísimas gracias por la invitación, casi siempre vengo a los eventos, pero el marcado y las prerrutas no es algo que pueda asistir. Siempre es estar buscando la brecha y hablar con las comunidades, ¿verdad? Así es, siempre obtener los permisos para no tener conflicto con la población. Te agradecemos, Ramón, siempre el apoyo brindado, el que te hayas animado a venir y pues mira, estamos listos ya para recibir a los pilotos que van a arribar el día de mañana aquí a... Sí, a esta prerruta, ¿no? Que se me hace muy emocionante, que desde ahorita ya están preparando para 2021. Así es, nos quedamos con las ganas del 20, pero seguimos trabajando, digo, en el tenor de la nueva normalidad. Vamos a plantear un evento bastante grande, se vienen muchas cosas aquí en la zona para todo el tema de lo que es off-road. No más es brecha, sino conocer la importancia histórica de todo lo que nos rodea. Y bueno, pues hoy es un poco de marcaje, llegamos temprano y pues vamos a conocer un poquito más de los lugares más importantes que vamos a disfrutar en la prerruta del día de mañana, una ruta entre amigos, que la idea es pues ir puliendo lo que va a ser la experiencia de San Juan Extremo para la 2021. Vamos un poquito para ver ya la brecha. Sí, no, este es parte de revisar el marcado de ruta, pero sí está muy crecido el río. Ahí viene el hombre pez, ¿verdad? Que le fui a revisar la profundidad y pues ya, hasta el cuellito le tocó. No, este es parte de revisar el marcado de ruta, pero sí está muy crecido el río. No, este es parte de revisar el marcado de ruta. Estamos aquí para Toyac, y bueno, pues uno de los parajes, como se pueden dar cuenta, de los atractivos, son este tipo de cruces con estos puentes. Tenemos pues algunos metros ahí abajo para disfrutar. Sin duda el turismo, el hecho de que vengan visitantes foráneos a Yanga, va a implicar una derrama económica en diversos sectores, principalmente en los prestadores de servicios y los restaurantes del municipio. Hola, yo soy Jimena, estás viviendo aventuras off-road, no le cambies. ¡Gracias! 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 Amigos, buenos días, mi nombre es Daniel Rosas. Aquí estamos con el buen amigo Ramón. Pues bueno, qué bueno que nos visitan. La verdad, para nosotros es un gran honor la salida de este gran evento entre amigos. Que más bien que el restaurante Jambo, ¿no? Es una empresa familiar que empezó como un gran sueño, un proyecto familiar de mis padres y hermanos. Y pues, que aquí estamos ya casi por cumplir 27 años. Con la especialidad... Los primeros. Sí, los primeros de varias generaciones que esperamos que así sea. Así es, y pues como bien pueden ver aquí a nuestras espaldas, nuestra especialidad es el pollo y la cochinita a la cubana. ¿Sí? Con recetas secretas de la casa. Y bueno, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuál es el desayuno que le estamos dando a todos los que van a participar en esta pre-ruta? Así es, mira, pues fue un desayuno ya planeado. Es una especialidad también de la casa, el platillo. Es un combinado, ¿sí? Son carnes de aquí de la región, que es un tazajo. Y longaniza también de la región, es tipo casera. Es un platillo artesanal, que pues la verdad es parte importante aquí de la carta que tenemos. Cuando hay empresarios que están apostándole a que las cosas se vayan reactivando con sana distancia, con medidas, ya verán ahorita las imágenes del restaurante, pues tienen desinfectantes, cubrebocas, meseros. Vamos, aplican todos los protocolos aquí en Villanga, y aparte, pues la verdad es que estar aportado por ejemplo este tipo de eventos, decir, oigan, tenemos que activar el pueblo, y tenemos que activar que el dinero quise circular, ¿no? La verdad es que estamos muy comprometidos con las reglas de salubridad y de sanidad, y muy comprometidos con lo que es esta pandemia, cuidando pues a nuestros clientes, a nuestro personal, y cumpliendo con la norma, ¿no? Con su sana distancia y con todos los protocolos de salud. Perfecto, muy bien, sobre todo, pues sí, es buscar que se vaya activando. Daniel, te agradezco muchísimo, felicidades por la cocina, está fantástica. Estamos aquí en municipio de Yanga, Yanga, Veracruz, primer pueblo libre de América, y qué bueno que se den la oportunidad y que nos visiten, y que se promuevan todo este tipo de eventos, pues porque la verdad pues es un atractivo y pues es derrama económica aquí para nuestro municipio. Perfecto, y una derrama muy rica aparte, porque es costo-beneficio, tiene todo, sale satisfecho y muy contento. Así es, que se hagan más seguido este tipo de eventos con sus debidas reglas de su sana distancia y de higiene y de salud por todo. Muchísimas gracias, y bueno, pues vamos a seguir con esta perruta de San Juan Extremo. Estamos recibiendo una cantidad importante de racers, de motos, que nos están visitando aquí al municipio para hacer esta perruta que se formalizará, se hará más en grande todavía en el 2021, y pues lo recibimos aquí en Yanga, primer pueblo libre de la esclavitud en América, con los brazos abiertos. Y ya ha cambiado, listos, listos, listos. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, salabandas! ¡Vamos! Yanga es un pueblo rico en cultura, en historia, en naturaleza. Ahorita van a experimentar, a recorrer varias comunidades de nuestros municipios, en las cuales estoy seguro que se llevarán una muy buena impresión. Nos espera un día lleno de solpresas y de aventuras. ¡No le cambies! Aparte de hacer el off-road responsable, involucra que cuando estás en una comunidad, o entras en una comunidad, tienes que bajar la velocidad para, uno, evitar algún tipo de accidente, y dos, también es una cortesía que los pobladores agradecen, porque cuando entran los carros a toda velocidad, pues el polvo, no sé, una gallina que se pueda ir entre las llantas del carro. Y bueno, para muchos, inclusive, pues están arreglando su casa y demás, y pues pudiera ser molesto, ¿verdad? Que llegue de repente una flota a toda velocidad, echando polvo y ruido y demás. Y te das cuenta de inmediato, la misma gente te saluda y demás, eso es parte de hacer off-road responsable. Hay que hacer conciencia, hay que tomar el control de la brecha y hacer las cosas correctas. Recuerda, hagamos off-road responsable. ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? Mi Ramón, pues nada, aquí ya sabes, polvo para los amigos, qué bueno verlos todos juntos, a ti Ramón, a todas las frutas. El Carriado Softroad presente, como siempre, en una de las mejores rutas del estado de Veracruz, con el buen Ramón de Copiloto, saludos Ramón. ¿Qué tal amigos? Vamos a mandarnos un saludo a la banda porque no vinieron, esos que no vinieron, ¡juntos! Dale Ramón, vamos a darle amigos, saludos. 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 Excelente la verdad, todo lo que esperábamos, una buena ruta, ya atravesamos dos laguitos ahí, todo genial. Excelente el 10. Oh no, Quevedo, la verdad, se saca un 10 en andar trazando. Excelente, todo muy bien, todo de 10. Excelente. managers. Agu. Abs. Eres. gymnastinton Aいつ. Chka. êmes. No me deja pisarle, dice que despacito. Ya me la quiere quitar, que voy muy despacio. ¡Una ruta extrema! ¡Woo! Un tip muy importante. En el caso de la perruta de San Juan Extremo, se organizó para que los punteros bajaran la velocidad y eso hacía que al llegar a los poblados, la gente viera con gusto a los vehículos y nos saludaran y tomaran fotos. Creo que es una buena acción para hacer un rol responsable y convivir con los poblados con los que estamos rodando. Y así es como llegábamos al poblado de Puente Quebrado en Cuitláhuac Veracruz. Ya era la una y media de la tarde, el calor estaba pues ya en pleno apogeo y los pilotos al encontrar este pequeño cruce de agua pues disfrutaron y nos divertimos bastante. Afortunadamente sirvió como excusa para volver a reubicar a los pilotos y de paso tener estas costales que nos ofrece el offroad. Addy for for you, I don't feel like Addy talk not true, ay ya. I'm in love with you, she wear more shuri in my shushu, ay ya. Baby if you love me and you know, baby show me oh, show me oh. You make my heart different like drum, boy that is the song. Una vez reunido el contingente volvemos a arrancar y bueno vamos hacia el segundo pasito técnico con agua. Unas piedras bastante interesantes y dos opciones sencillo y complicado. Cada piloto trató de hacer su mejor esfuerzo y bueno, las medidas de seguridad siempre presentes, el apoyo de todos los compañeros para poder cruzar. Y bueno, a veces los camarógrafos nos resbalamos y hacemos algunos bucitos por ahí involuntarios que nos recuerdan que es parte de la diversión y que el piso está resbalando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, pues estamos aquí en lo que es el Fox Launch por parte de esta ruta entre amigos Y que, bueno, primero presente Ah, yo soy Lidia Domínguez Vázquez Estamos aquí en la ruta de Cuiclagua Entregándonos los papasos de la comunidad de Cuiclagua Papasos, 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 hechos por Fernando Acornío Muy ricos, por cierto, de almacenar, de arrachera, de jamón, de chizorra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La segunda parte de esta prerruta La segunda parte de esta prerruta Vamos a subir el cerro de la estancia Y viene una parte bastante técnica Que es una bajada de roca En la cual vamos a ver la pericia De todos los pilotos Y de ahí viene Un bañito sabroso en un río de agua Que están haciendo ahí Y efectivamente el ascenso por el cerro de la estancia Nos lleva por un serpentín Que nos va dando una gran visión Del escenario que tenemos enfrente Ya estamos prácticamente En territorios de Atoyac Y vemos la grandeza que tiene Veracruz Para disfrutar Los pilotos también agradecen La oportunidad de estar en una prerruta Como es esta de San Juan Extremo Y conocer lo que veremos en la 2021 Ya estamos próximos para llegar al cerro De la estancia en su punto más alto Donde están las antenas Y ahí es donde empieza la segunda fase Que es la bajada Una parte técnica con piedras de laja Que nos va metiendo poco a poco En un ambiente más de selva Y por qué no disfrutar Y en algunos momentos pararnos con los amigos Para ver el escenario ¡Suscríbete al canal! Recuerden que cuando todos salimos Todos llegamos Y en esta parte de la prerruta Es importante que nadie se quede atrás Ya que la piedra del aja Nos puede ocasionar algún desperfecto Y quedarse atrás Podrían ser horas para repararlo Seguimos adelante Hasta que llegamos a las vías del tren Y de ahí Vámonos a mojar ¡Suscríbete al canal! Finalmente llegamos al punto Donde hay un nacimiento de agua Y sale un río Un río que por cierto Está crecido para los estándares De las fechas Que será parte de la ruta 2021 Y aquí los pilotos van midiendo La altura para ver La diferencia de cómo pasar Pero bueno Ya que estamos en el agua Y después del día Vamos a disfrutar un poco Y mojemos a los amigos ¡Vacias aquí de Madrid! ¡Gracias! Agradecemos infinitamente al comité organizador, a Juan Quevedo y a todo el staff de San Juan Extremo por la invitación y a todos los pilotos que se reunieron para disfrutar de esta brecha. Muchas gracias y estamos en contacto. Felicidades y nos vemos en San Juan Extremo 2021. ¡Gracias! Hoy estamos pelados, hace un año así andamos como mudos, pretas, manches en la loma. Solamente la nevera, papi, mira. Andas con la p... Está muy lleno. Mira. Vamos a tener que inventar ahora por pinche huevo. ¿Por qué? Mira. ¡Gracias!